La intervención en el CISNE II combatiendo la delincuencia de la Policía Nacional con varias unidades. Sí, es importante indicar que para empezar con esa intervención la Policía Nacional hace un análisis del entorno y un análisis situacional en base a los delitos que se cometen y para con el fin de ver qué tipo de delitos se van cometiendo. Entonces, en base a eso hacemos las coordinaciones con las demás dependencias policiales como son antinarcóticos, policía judicial, CIPROBAG, DINAPEN y también con entidades del Estado como Ministerio de Salud, la Gobernación, Intendencia. Entonces, aquí hemos visto que hay el delito de la restitución de cosas robadas. Las personas que cometen el delito de asfalto y robe o a través del estrucho, robo de accesorios de vehículos, vienen a dejarlos acá. Queremos combatir ese tipo de delito con el apoyo de las autoridades, igualmente de la Fiscalía. Al momento tenemos ya capturada una persona justamente porque se le encontró varios teléfonos que no supo justificar su precedencia por un delito de restitución de cosas robadas. Se tiene conocimiento que hay también aquí la cuestión del expeño de sustancias sujetas a fiscalización. Entonces, ya están interviniendo las unidades antinarcóticos en diferentes domicilios. Esta intervención es sostenida. Aquí va a estar la policía permanentemente circunvalando en coordinación con las demás entidades de la policía misma, unidades especiales de la policía y demás entidades del Estado, como el Ministerio de Salud, la Secretaría Técnica de Antidrogas y la Intendencia. Si el control va a ser permanente, igualmente la policía preventiva va a ser reforzada en el punto. Va a haber mayor patrullaje a través de los patrulleros, de las motocicletas y también patrullaje a pie. La policía está haciendo su trabajo, verificando los e-mails, los números de los celulares y ver ciertos artículos que se ven de procedencia dudosa. No queremos coartar el derecho al trabajo, queremos que se haga de una manera normada, eso es todo. Y obviamente también estamos en el sector viendo los índices delictivos, los microtraficantes que están acechando contra los jóvenes, contra nuestros niños y por supuesto contra eso le demos una dura lucha sin cuartel. Y aquí está la policía con la unidad de antinarcóticos haciendo su respectivo trabajo.